¿Qué es la diferencia de votos? ¿Qué es la diferencia de votos? Simplemente en tan poco tiempo sin demostrar gestión, sin tener los recursos económicos que tiene por ahí un municipio, donde puede hacer uso también en épocas de elecciones. ¿Qué es la diferencia de votos? ¿Qué es la diferencia de votos? ¿Qué es la diferencia de votos? La gente ha sido cordial y nosotros hemos ganado, más allá de obtener la banca y ser Ariel y yo quien vamos a representar a Somos San Carlos en el consejo. Hemos ganado en el crecimiento personal de nosotros y de todo el equipo de trabajo, hemos ganado en relaciones, en vínculos, en la parte humana, hemos conocido a gente maravillosa. Estamos conociendo a gente que se quiere sumar también a ser parte de Somos San Carlos y estamos tan agradecidos. Obviamente que por ahí el festejo no fue el que esperábamos, por lo que decía Ariel, por cuestiones personales, familiares importantes de la vida. Pero le decimos a la gente que estamos muy felices porque sabemos que el que puso ese voto de confianza esperaba el agradecimiento, lo hacemos ahora inmensamente agradecidos. Y también consideramos que esto es un respeto, un respeto porque es un gran compromiso y ese poder que nos está dando la gente de representar todas las necesidades que nos son visibilizadas en la ciudad. Sabemos que hay mucha gente que quiere otra ciudad y se vio reflejado en los números generales de la elección. Y bueno, apuntamos nosotros a construir una oposición que sea con bases respetuosas, con bases de diálogo, con quienes vamos a formar parte en el consejo, con los otros partidos políticos. Y creo que va a ser así porque ya intercambiamos saludos y felicitaciones y creo que vamos a estar en un ámbito de armonía. Y que queremos que sea un consejo deliberante que sea de puertas abiertas a la comunidad y donde se vea ese trabajo que se hace. Y poder construir entre todos proyectos que no importa desde qué lado vengan, sino que sean en bien de toda la comunidad. Bien. ¿Qué es lo que primero piensan trabajar en el consejo cuando ya suman los dos? En el caso de tú, Javier, que continuás y Noemí, que se suma. Bueno, mirá, en lo particular hay muchas cuestiones que hemos charlado con la gente durante la época de la campaña y son necesidades algunas más prioritarias. Vamos a ver cuestiones, como lo decíamos en la campaña, de reforzar la aplicación y pedir la aplicación de lo que son las leyes de tránsito. Creo que en estos días han sucedido hechos en la vía pública que preocupan y Ariel, desde su función de concejarlo, sabe que hay ordenanzas pero que no se aplican. Y bueno, vamos a tratar de visibilizar todo lo que está aprobado ya por el consejo y que no se lleva a la práctica. Y con respeto pedirle al Ejecutivo que ponga en práctica estas ordenanzas y trabajar en conjunto para resurgir un montón de ordenanzas que están apagadas ahí y que son necesarias para las necesidades de la gente. Bien. Ariel, después de las elecciones el intendente brindó una conferencia de prensa, lo digo digamos porque lo expresó el propio intendente en esa conferencia, dijo que en el caso de tu persona eras un mentiroso con algunas declaraciones que habías realizado, bueno, obviamente después de las elecciones. ¿Querés brindar una respuesta a eso? ¿Viste la conferencia? Mira, la conferencia la vi medio corto porque obviamente cuando hablas, cuando hablan de mentiras realmente es como esconder la mugre debajo de la alfombra y hablar de los demás, eso es un... Hay una frase que dice dime de qué te jactas y diré de qué careces, bueno, más o menos me parece que es lo que va esta frase en cara con la gestión municipal. La verdad que es un ataque a mi persona, hoy en la bolilla salió Ariel Rinaudo, como en otros años anteriores han salido otros candidatos y es una práctica común del municipio, del ejecutivo, que posterior a unas elecciones les vaya bien o les vaya mal o les vaya apretado como les fue en estas últimas elecciones, salgan a hacer una conferencia de prensa, hacer este mecanismo lamentable donde la conferencia de prensa articulada, guionada, escritas por personas que por ahí no muy gratas que manejan los hilos de la municipalidad y siempre desfenestrando y hablando mal de los candidatos, hablando mal del partido político, inventando, hablando mal de la persona, que son cosas que por ahí las respeto y las acepto cuando son chicanas políticas en la contienda electoral, un mes antes, dos meses antes salen algunas cosas, pero de ahí que mientas sobre mi persona y que mientas sobre proyectos que nosotros prometimos a la gente, eso no lo voy a permitir porque primero está degradando a una persona en la cual tengo una familia, tengo una profesión, un mentiroso compulsivo no podría llevar a cabo ninguna de todas esas cosas y lo hice muy bien en su gestión, en la gestión del padre, trabajando así que si hubiese sido un mentiroso compulsivo no podría haber brindado el trabajo. Pero minimizando todas estas cosas, realmente el mensaje de la sociedad es que quiere un cambio, ya está medio harto de la gestión que nos gobierna y el 60% de la población optó por un cambio, independientemente del candidato a quien está, el 60% quiere un cambio. Estuvimos nosotros a punto de ser gobierno, vamos a seguir trabajando porque si en 6 meses logramos este resultado, imaginate si podemos llegar a tener la posibilidad de gestionar, de mostrar la gestión de lo que somos capaces de hacer, de acá a futuro vamos a poder revertir muchas cosas, pero en base a la pregunta nosotros vamos a seguir, por más que nos critiquen, nos inventen un montón de cosas, o nos vinculen a partidos políticos o a referentes políticos de la ciudad, la verdad que nosotros seguimos trabajando en nuestro objetivo, en nuestro horizonte, vamos por un buen camino y esa es la idea y vamos a seguir trabajando desde la manera transparente y con la sencillez y la humildad que nos caracteriza y haciendo las cosas de corazón y con buena voluntad, que eso no se puede fingir, eso te nace y cuando te nace no necesitas demostrarle a la gente la calidad de persona que somos o las cosas que podemos llegar a hacer.